Seguramente te has bañado más de una vez en una piscina y has disfrutado de la refrescante sensación de nadar y bucear en ella. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se consigue mantener el agua limpia y cristalina? En este breve vídeo te lo explicamos. Todas las piscinas cuentan con un sistema de filtración para mantener el agua limpia. Este sistema hace recircular el agua de nuestra piscina haciéndola pasar por una serie de prefiltros y un filtro principal, encargados de retener desde las hojas más grandes hasta las partículas de polvo más pequeñas que caen en el agua. Las partes principales del sistema de filtración son las siguientes. Skimmer Sumidero Impulsores Bomba de agua Filtro de la piscina Llaves de paso Todo lo que cae en la superficie del agua es arrastrado hasta el skimmer, que se encuentra al nivel del agua en el lado contrario a los impulsores de la piscina. En el skimmer se encuentra una cesta que es la encargada de retener las hojas y los objetos más grandes que han caído al agua, evitando que atasquen las tuberías o la bomba. Desde el sumidero y el skimmer, el agua viaja a través de las tuberías hasta llegar a una segunda cesta que se halla antes de la turbina de la bomba encargada de mover el agua. Es el que tienen suciedades más pequeñas como los pelos y pequeñas hojas o hierbas que han pasado por la cesta del skimmer. La turbina de la bomba impulsa el agua que sigue su camino hasta el filtro principal y es la que genera la presión de todo el sistema. El agua que llega desde el skimmer y el sumidero es regulada por medio de las llaves de paso e impulsada por la bomba hacia la parte superior de nuestro filtro. El agua impulsada pasa por la llave selectora que según su posición nos permite elegir la función del filtro. En el filtro principal se encuentra un lecho de granos de arena o vidrio que retienen las partículas más pequeñas que llegan desde la piscina. Al pasar el agua a través del lecho filtrante deja a su paso todas las partículas de polvo, pólen y de cualquier sólido. En función del tipo de medio filtrante obtendremos un mayor rendimiento. El vidrio favorece un menor consumo de agua y energía de todo el proceso. Al salir del filtro el agua es devuelta a la piscina a través de las tuberías de impulsión que terminan en las boquillas orientables que se encuentran en el lado contrario del skimmer de nuestra piscina. Este ciclo de recirculación y filtrado del agua es constante y nos garantiza que nuestra piscina estará libre de suciedad y con el agua siempre cristalina.